la presentación que voy a realizar está focalizada principalmente en mostrar el trabajo desarrollado a lo largo de estos años por IFOP en relación a la problemática de la captura incidental de ave marinas en las operaciones de pesca estos trabajos se encuentran insertos en proyectos en dos proyectos importantes que lleva el instituto uno son los proyectos de los programas de investigación del descarte y la captura incidental y el otro programa de seguimiento y monitoreo de las pesquerías nacionales particularmente yo trabajo en las pesquerías de mersales y para para decirlo la temática que que voy a presentar se encuentra bien alineada con los planteamientos realizados por la red de aves yo revisé la página de ustedes entonces donde se manifiesta el interés en avanzar en conjunto en el conocimiento de nuestra naturaleza y para generar una mayor conciencia en la sociedad sobre estas temáticas lo primero mostrar el problema hacia finales de los años 80 no cierto y al principio de los 90 se instaló una preocupación importante a nivel mundial debido a la disminución que estaban experimentando las poblaciones de aves marinas en algunas partes del mundo la captura incidental en en la pesca comercial fue identificada como una de las principales amenazas para la conservación de este grupo de aves siendo especialmente los albatros de la familia de humedades y los petreles de la familia de las especies más afectadas en la lámina se puede ver un paper de días y colaboradores del año 2019 que realizaron un trabajo de evaluación global cuantitativa donde se identificaron los principales desafíos que enfrentan las aves marinas para su conservación en este documento aplicando un esquema estandarizado de clasificación de amenazas se identificaron tres principales amenazas para las aves marinas en términos de los números de especies afectadas e impacto promedio uno son las especies exóticas invasoras en primer lugar en segundo lugar fue identificada la captura incidental en la pesca y en tercer lugar el cambio climático sin embargo si bien la captura incidental eh tiene este segundo lugar es eh la afectación no es cierto la amenaza con el mayor impacto promedio a nivel de 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 especies estas estas amenazas también fueron identificadas en la estrategia nacional de conservación de aves que el ENCA que eh generó el ministerio de del medio ambiente dentro de estas de veinte amenaza que detectó el el ENCA eh están estas tres amenazas que yo le he mencionado donde la captura incidental también está eh similar al trabajo de de días y colaboradores eh revertir eh las tres principales amenazas por sí sola beneficiaría así el trabajo lo dice a dos tercios de todas las especies eh de aves marinas eh que son afectadas por por esta eh amenaza eh la disminución no es cierto de lo que estamos hablando en la problemática en sí eh eh poblacional eh de especies por ejemplo como el albatros antipodensis que tiene una migración hacia nuestras aguas eh ha coincidido con este cambio también de las áreas de alimentación o de forrasqueo que han eh aumentado la proporción de tiempo que estas aves pasan eh eh lejanas a sus sitios de de enidamiento y en busca de de este forrajeo estas áreas de alimentación particularmente en Chile se superponen con eh varias pesquerías chilenas eh las imágenes que ustedes pueden ver a la izquierda eh eh se ve un marcaje satelital del albatros de Salvin desde sitios en eh ubicados cerca de Nueva Zelanda y donde eh se se ve claramente como llegan a nuestras costas incluso eh suben hacia eh las costas de Perú o incluso más allá es importante decir que eh muchas veces estos estos marcajes eh y estos eh seguimientos de ejemplares desaparecen y eh se va a entender que son productos de la captura incidental también hay ustedes deben saberlo eh en el sector eh central del Pacífico Sur también muchas veces operan flotas chinas de pesca que eh no informan tanto de capturas incidentales tampoco informan de sus capturas y es un un agujero negro muchas veces que 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 es desconocido y y desaparece una vez en muchas especies que han sido eh marcadas satelitalmente también eh en la imagen de la de la derecha se puede ver eh la gran eh cantidad de registros que no significa que este es un un una sumatoria de registros que han eh tienen los neozelandeses y australianos respecto de el albatros antipodensi y también albatros eh de ceja negra y talasar y el salvini el albatros de salvin. Es para mostrar que en realidad tenemos un corredor importante de eh de especies que eh están eh circunnavegando eh nuestro hemisferio sur. Eh importante es decir que Chile tiene el veinte por ciento de la población mundial del albatros de ceja negra una especie que particularmente eh participa de eh y es afectada por eh las pesquerías en Chile. Se encuentra presente en en gran parte de las pesquerías que han sido observadas con eh con observadores científicos a bordo y eh eh ese veinte por ciento de la población mundial eh está en nuestras nuestras costas principalmente en el sur en la isla Diego Ramírez y de Alfonso y otras que eh creo que la última eh censo que se hizo fue el año dos mil catorce por Robertson. También eh la imagen muestra eh un ejemplar de justamente de albatros de ceja negra que fue marcado en Australia y después de ocho años eh tres meses veinticinco días fue recapturado en las costas de Chile eh en en la zona norte en las pesquerías de 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 espada. Esto es eh muestra que eh eh si bien es cierto debe haber tenido varios viajes entre eh Nueva Flanda, Australia, hacia nuestras costas eh después de ocho años eh fue recapturado afortunadamente eh vivo y fue eh liberado ¿No cierto? Para continuar su su viaje y su vida en 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 estas aguas. Veamos un poco la cronología de la captura incidental en Chile. Hay varios hitos importantes que debemos tener presente cuando hablamos de de captura incidental. Primero eh en los años ochenta eh como lo dijimos en los noventa en la problemática a nivel mundial eh el año noventa y dos ya se incorpora esta problemática tanto en la ORP como en la cruma para eh hacer presente la problemática del bycatch de aves marinas en pesquerías principalmente del palangre del bacalao y y otras. Y eh continuando con esta cronología es decir que eh el dos mil uno se inició en Chile eh los diagnósticos en pesquerías del sur donde eh el profesor Moreno en esos tiempos identificó eh eh la mortalidad de de albatros en pesquerías de palangre de bacalao. Eh y eso sentó para que ya el dos mil tres se sentaran las bases para este plan de acción nacional eh para reducir las capturas incidentales. El dos mil cinco Chile ingresa eh y se incorpora a la CAP eh el acuerdo para la conservación de los albatros y petreles del cual yo soy miembro y Chile es es miembro eh de 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 parte de trece países eh que llevan no cierto todo su conocimiento y todas sus iniciativas para poder mitigar las afectaciones de de las operaciones de pesca hacia las aves marinas. Es un acuerdo que eh eh tiene su página eh a CAP y donde uno puede eh visitarla y poder eh recoger gran parte de información sobre lo que es la captura incidental y cómo se eh están llevando a cabo medidas de mitigación en acuerdo con los diferentes países para poder eh disminuir no es cierto las capturas incidentales. El dos mil siete nace el primer plan de acción nacional donde eh principalmente está abocado a mitigar no es cierto los eh las afectaciones en pesquerías de palangre. El dos mil trece algo muy importante que es se establece eh 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 o sea nace la eh ley general de pesca y esta nueva ley que eh en lo particular eh cambia el paradigma de de estudio y análisis de las pesquerías donde se veían principalmente especies en particular y se estudiaban la especie en particular eh de interés comercial a un enfoque ecosistémico el cual permite al instituto de fomento pesquero eh incorporar como objetivo dentro de los programas de seguimiento y y programas de descarte los eh las miradas sobre especies que eran afectadas a parte de las de de la especie comercialmente eh que se buscaba por las operaciones de pesca en ese sentido la ley incorpora y define la política del descarte pesquero junto a esto define la pesca incidental. En Chile tenemos una definición de pesca incidental diferente a lo que es en otras partes del mundo por ejemplo la FAO la define eh la parte de la captura de un lance de pesca obtenida de forma incidental que acompaña a la a la captura de especies objetivos es decir eh todas las especies que acompañan a la especie estarían considerándose como o captura incidental. En el caso de Chile nosotros definimos la captura o pesca incidental como aquella conformada por especies que no son parte de la fauna acompañante y que está constituida por reptiles, aves y mamíferos. Está restringido a ese eh a esos grupos de especies la captura incidental. Lo otro es considerado fauna acompañante de la especie objetivo de pesca. Eh eh creo que eh eh importante relevar el cambio de enfoque que nace el dos mil trece ya que esto genera un cambio no solo en 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 la mirada sino que en el poder nosotros incorporar objetivos que registren en la información tanto de eh mamíferos, aves, hacer observaciones eh y eh hacer eh un cambio de conciencia respecto de tener operaciones de pesca responsable y con eh códigos de buena de buenas conductas. Eh un poco de la historia del monitoreo CIAMT, nosotros CIAMT le llamamos es una sigla que eh significa captura incidental de aves, mamíferos y tortugas. Desde dos mil trece tal como lo mencioné una vez eh ya eh realizada la ley de pesca, nosotros comenzamos a registrar eh datos de de captura incidentales y evaluar eh el impacto sobre eh las aves y mamíferos. Eh la captura incidental identificada están compuestas por diferentes especies eh y en varios estados de situación de riesgo lo cual nosotros lo incorporamos y esto asociado nosotros a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Toda eh las especies nosotros la 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 BMI y eh eh la la asignamos su 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 vulnerabilidad, ¿No es cierto? Y su situación de riesgo y amenaza. La la algo de del trabajo que se se ha ido realizando, por ejemplo, eh este se aplicaron diagramas de pareto, una herramienta que permite, ¿No es cierto? Visualizar de forma ordenada el porcentaje de participación que cada tipo de pesquería en en el lado izquierdo de el gráfico de la izquierda tiene eh un número de dieciséis pesquerías que fueron analizadas y en el derecho están las especies y y y el aporte, ¿No es cierto? A la captura incidental eh que tienen en 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 este en este con esta herramienta. El principal uso era poder establecer un orden de prioridad en 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 la toma de decisiones de cómo se puede resolver la problemática o cómo focalizar, ¿No es cierto? Eh eh la problemática y así poder eh trabajar sobre ella y mejor evitarla. Esta herramienta es también conocida como la curva de ochenta veinte donde permite separarnos, ¿No es cierto? Los problemas más relevantes de aquellos que eh tienen una importancia menor en este en este caso. De en el gráfico de la de la izquierda las pesquerías de dieciséis pesquerías ustedes pueden ver dos pesquerías se llevan gran parte del del de de la problemática de la captura incidental y son las pesquerías eh de mersal sur austral de arrastre fábrica y en en una segunda están las pesquerías de sardinas y anchoveta eh de cerco artesanal de de mersal centro sur. Estas dos pesquerías serían gran parte de de la problemática de la captura incidental en en porcentaje de de aves capturadas y en el lado derecho pueden ver eh un diagrama de pareto donde se ven las especies donde también son dos tres especies en particular las que llevan que llevan gran parte de 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 las mortalidades y en en frecuencia y en número de de lo que participan y son afectadas por la por estas pesquerías donde son eh el albatro de ceja negra eh la fardela negra y eh la fardela blanca eh estas tres especies dos de ellas ¿no es cierto? el el albatro de ceja negra, el talasarchia melanopsis y la ardena creatopus son especies que están con colonias nidificantes en en chile y ardena creatopus fardela blanca es una especie endémica y que eh está presente en 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 la isla mocha nidifica en isla mocha eh y eh y en su cercanía. Así que es eh es importante eh 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 para aplicar para tener una una mirada global y poder focalizar tener esta 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 mirada respecto de tanto de las pesquerías como de las especies que principalmente participan de la captura incidental. Eh factores que afectan las interacciones de las aves marinas en la operación de pesca este un trabajo que permitió determinar patrones de espacio temporales y mortalidad en las capturas incidentales de las marinas en pesquería eh aplicamos modelos gambles eh que están eh disponibles en entornos de de computación eh R estos trabajos eh fueron fruto de eh una cooperación y vínculos con diferentes investigadores e instituciones que trabajaron con nosotros en en el proyecto eh nombro a algunos de ellos de la Universidad Andrés Bello trabajamos con Alejandro Simeone con eh Cristóbal Anguita seguramente a ellos lo ubiquen con eh Albatos Task Force eh con CODEF en Albatos con eh Cristian Suazo gran amigo y y colaborador muchas veces en 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 investigaciones de eh asociadas a captura incidental de la de marina eh aquí se muestran eh factores que afectan las interacciones con eh con estas especies eh principalmente en las flotas de arrastre y su contribución relativa ¿no es cierto? y que determina eh la captura incidental se puede ver están en orden de de mayor afectación a menor donde tenemos por ejemplo el mes es un es un factor que eh tiene gran implicancia en las capturas incidentales el net sonda en pesquerías de arrastre es un elemento que ha sido eh descrito y nosotros lo hemos visto con nuestros datos que eh genera eh problemática y choque y afectaciones a a las aves marinas eh la latitud también tiene un eh un elemento que eh 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 importa y es eh relevante al momento de hacer las eh hacer las evaluaciones de de las capturas incidentales de aves marinas y así eh fueron eh vistos diferentes variables que nosotros recogemos a través de nuestras bitácolas de pesca y y con la presencia de observadores científicos a bordo. Eh otros factores que eh que afectan eh las interacciones de aves marinas en las pesquerías eh derivan eh derivados de los análisis que estábamos conversando eh tienen que ver con el comportamiento reproductivo que tienen las aves marinas por ejemplo en el el albatro de ceja negra puede ver ahí la imagen el gráfico y y otras especies como fardela blanca eh los ritmos estacionales es decir las diferentes fases o actividades periódicas del ciclo de vida que tienen estas especies eh por ejemplo llegada a las colonias la postura e incubación los periodos de crianza tienen una relación respecto de los momentos en que las operaciones de pesca están eh están van a la redundancia operando en ciertos sectores eh esto eh no ha llevado a a ver que la fenología no es cierto que que la ciencia que estudia estos fenómenos biológicos que se presentan eh periódicamente en las especies y y están acomodados los ritmos estacionales que tienen eh relación con el con el clima y con el curso anual del tiempo atmosférico etcétera tienen una relación directa con eh mayores o menores capturas incidentales en estos en momentos como los que se describen eh en este en este caso eh el eh el albatro y se genera por ejemplo en los meses de junio julio tiene altas eh capturas incidentales y son momentos justos de eh llegada a las colonias eh y eh momentos de postura e incubación en la en la imagen de la derecha podemos ver que una relación entre la mortalidad de albatro de ceja negra por lances y la distancia de las colonias que es otro elemento que hemos podido eh identificar eh en en esta problemática donde eh a mayor eh a mayor cercanía de las colonias que están ubicadas en el sur tenemos eh mayor probabilidad de afectación eh y de captura incidental eh de alguna de estas eh especies eh las soluciones eh a nivel mundial la problemática de la captura incidental en operaciones de pesca ha sido abordada de dos maneras principalmente con medidas de mitigación y con buenas prácticas ahora que se entiende por una medida de mitigación una medida de mitigación eh puede ser definida como una modificación al diseño del aparejo o de la operación de pesca en particular o a la incorporación de dispositivos que propendan a minimizar las interacciones negativas y disminuir la probabilidad de captura de aves mamíferos o reptiles marinos y una buena práctica se entiende como como todo proceso, actividad o ejercicio realizado de manera correcta con el objetivo de lograr disminuir las interacciones con las aves marinas, mamíferos y y tortugas. Por ejemplo, una buena práctica es el lavado de la red antes del calado. Yo siempre te lo asocio con eh con eh lo explico lo que es eh una buena práctica es dar la mano a alguien porque eso te te permite es una buena práctica que que permite tener una iniciar una buena relación eh de conversación con otro y podría ser para ser un símil y en algunas partes las buenas prácticas no son obligatorias como podría ser dar la mano, no es obligatorio pero si tú la das te da un una un inicio de 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 una actividad no es cierto que empieza bien digamos y eh en Chile las buenas prácticas eh son obligatorias al igual que las medidas de mitigación. Todos estos elementos vienen de la revisión y recomendaciones de mejores eh prácticas eh prácticas y uso de medidas de mitigación que el ACAP, el acuerdo, tiene dentro de sus eh lineamientos y están eh discutidas ahí en en documentos oficiales de del acuerdo que pueden ser revisados como lo dije en en su página web. Las regulaciones en pesquerías eh y en relación al establecimiento de estas regulaciones que se que han han sido desarrolladas por la autoridad normativa de Chile por su pesca eh tiene como su objetivo principal reducir al mínimo la mortalidad incidentales de aves marinas en pesquerías de palangre, en pesquerías de arrastre, y eh actualmente se están eh realizando estudios y buscando eh medidas de mitigación y de buenas prácticas que sean incorporadas en pesquerías de cerco que como ustedes vieron inicialmente eh son unas pesquerías que también generan eh mortalidades, ¿no cierto? Y problemáticas de de captura inciental eh en en su operación de pesca. Actualmente la 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 pesquerías de cerco no tienen, no cuentan con medidas de mitigación ya establecidas vía resolución como estas dos que estoy mostrando que son las pesquerías de arrastre y las pesquerías de de palangre. Hay que recordar que hasta el año dos mil diecinueve y de hecho el dos mil veinte, desde enero del dos mil veinte, es que eh se inicia eh de forma obligatoria la la medida de regulación y medidas de mitigación eh obligatorias para las pesquerías de arrastre. Eh también eh el año dos mil diecinueve que eh se generó este acuerdo eh con Nueva Zelanda particularmente que eh evidenció este corredor este corredor migratorio de diferentes especies y donde eh este acuerdo eh permite eh una cooperación científica y técnica para eh apoyarnos en en cómo buscar eh métodos de 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 poder disminuir y tener registros eh de mejor calidad en en lo que es el registro de la captura incidental. Aquí se pueden ver las medidas de mitigación en arrastre que es la resolución que salió en agosto del dos mil diecinueve sin embargo como les digo desde dos mil veinte ya eh eh fue obligatorio desde enero del dos mil veinte el uso mientras que antes era una marcha blanca desde agosto a diciembre son eh tres medidas importantes que eh el uso de eh un mecanismo distinto de de línea espantapájaro que se usa en embarcaciones menores a cuatrocientos HP que que también tiende a a proteger a las aves de las interacciones que tienen con los cables de cala las líneas espantapájaros que eh otori line o que son eh una de las principales y y y y yo diría eh de mayor uso en 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 diferentes pesquerías para eh eh mitigar la captura incidental están eh todo esto 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 esta línea espantapájaro todo están dentro de la resolución y están descritas claramente eh han permitido eh 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 disminuir en cierto las capturas incidentales en diferentes partes del mundo y aquí en Chile estamos eh contentos de que poder decir que también estamos eh disminuyendo esas capturas incidentales. También otro elemento que que ha sido descrito en en la literatura y nosotros lo hemos visto es eh el el net el net sonda que con la medida de mitigación de uso de una polea o pateca que baje el ángulo de incidencia que tiene el el net sonda y de llegada eh ingreso a al al agua eh ha permitido también eh bajar eh eh esta interacción que tenían las aves con con el net sonda. Estas estas medidas eh a la fecha después de tres años de de uso y de de una un monitoreo no menor de esta medida eh yo adelantándome un poco a lo que viene es decir que eh han tenido un una efectividad que que nos tiene bastante contentos de de poder haber evitado eh un montón de de muertes de de albatro, petreles, y farrelas. También es necesario decir que eh en pesquería del sur se usaba el láser, el uso del láser eh como una medida de mitigación, había empresas que estaban fomentando el uso del láser para eh ¿no es cierto? Evitar que la 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 aves marinas lleguen a a interaccionar con con cables de cala y con las embarcaciones. Sin embargo, dentro de la de 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 la resolución exenta no está incorporado el el láser como una medida de mitigación que Chile respalde. Por dos cosas, principalmente eh eh no eh no respalda esta medida de mitigación. Hay evidencias que sugieren que la exposición un láser eh de las aves puede alterar el comportamiento de exploración visual en el contexto de búsqueda de alimento eh y podría estar afectando eh 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 tasas de esfuerzo de las aves en buscar eh forrajeo. Hay un documento ahí que que les dejo que eh eh trabaja sobre eso. Eh y también hubo una eh objeción, ¿no cierto? Que BirdLife eh 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 incorporó a la certificación de la de la MSC para la pesquería de la merluza del sur, donde eh varios de estos elementos que les eh estoy diciendo estaban eh incorporados en esa eh objeción, ¿cierto? Para que se certifique la pesquería de la de la merluza austral en Chile. Eh aquí están las medidas de mitigación de las flotas de palangre. Eh en esto es importante decir esto viene del dos mil catorce eh las pesquerías de palangre en general eh y en comparación con pesquerías de arrastre tienen una menor eh incidencia en lo que es la captura incidental. Eh la pesquería del pedespada está muy minimizada porque ya no no se opera sobre pedespada en general. Las pesquerías de merluza austral están en el sur y hay eh eh cierta de dos barcos que operan eh sobre eh sobre austral y congredorado en el sur. Y las pesquerías de bacalao que son eh ahí son eh más barcos industriales grandes. Eh eh producto de tengo entendido que el año dos mil seis las pesquerías de de palangre industrial de bacalao eh eh incorporaron una un dispositivo para evitar eh la predación que tenían las orcas, los cachalotes sobre la captura del bacalao en en estos barcos y ellos generaron un una especie de capuchón eh sobre que al momento de ser capturado el el bacalao en el anzuelo este capuchón lo lo cubre y y permitía que eh tanto los cachalotes, las orcas, no eh depredaran de de esas capturas que generaron pérdidas no menores en en estas pesquerías. Pero como suele suceder muchas veces eh el que tú hagas un eh diseñes un dispositivo para para un para evitar cierta cierta eh causa de pérdida de de captura generó una tasa de hundimiento mayor, un lastrado de la línea mayor en en esta pesquería, lo cual permitía que las carnadas no estuvieran eh mucho tiempo expuesta a la mirada de las aves marinas, de los albatros, de los petreles, etcétera, y pudieran atacar y quedar enganchadas en 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 este en los anzuelos. Entonces eh generó un impacto eh importante tanto en la en la disminución de las afectaciones de la orca, pero también y eh por accidente permitió este hundimiento rápido del del calado y de de del arte de pesca, lo cual llegó a y hasta el día de hoy a mínimas capturas incidentales de 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 aves marinas producto de este lastrado, ¿No es cierto? De esta eh como hundimiento rápido que tienen los eh el arte de pesca, así que eh para que lo tengan en claro que a veces eh resultan así eh beneficiosas actividades que estaban dirigidas a una y terminan beneficiando a nuestras queridas aves marinas. Este es es importante porque dentro de las medidas de mitigación en el palangre estaba siempre usar un lastrado, ¿No es cierto? Mayor para que tenga una tasa de hundimiento eh el el arte de pesca eh importante que impidieron que que fueran eh eh las carnadas atacadas por las aves marinas para y quedaran enganchadas. Recuerdo que el profesor Moreno en algún tiempo a esto le llamó pesca en el cielo, él decía porque ¿Cómo podía ser que calando eh 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 espineles, palangres para capturar bacalaos que están cerca de los mil quinientos metros de profundidad y dos mil a veces pudieran salir en el virado eh aves marinas. Entonces le le llamó recuerdo así para llamar la atención eh eh e e impactar sobre esta problemática. Las medidas de buenas prácticas eh aquí hay cinco medidas que están descritas en 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 las resoluciones, la limpieza de la red, previo al calado, ¿No es cierto? Donde se tienen que retirar los restos eh de de peces y otras cosas que eh también al momento de calar llaman la atención de 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 las aves marinas. El calado nocturno eh ya que las las aves eh tienen una menor participación de las capturas incital y de 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 eh pasan por un periodo de reposo en 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 la parte nocturna y son cuando también cuando cuando encienden luces fuertes también son atraídas ese se 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 incorpora dentro de las medidas de buenas prácticas del calado nocturno el amarrado de la red que permite también una mayor eh lastrado, ¿No es cierto? Y un un una tasa de hundimiento mayor de la red de tal manera de que las aves marinas no queden enganchadas en las redes. Limitar el tiempo de arrastre eh o el esfuerzo de pesca en 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 pesquería de arrastre a menor de cuatro horas. En el tercer trimestre y en 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 el paralelo al sur del cincuenta y cinco. Este fue un artículo que en el cual eh yo soy autor junto a Cristian Canal y y Nicolás Azme también que trabajamos y y pudimos detectar con la data que teníamos que eh había una 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 eh relación ¿No es cierto? Que permitía en este en este preciso momento cuando se hacían esfuerzos sobre las cuatro horas de arrastre eh permitía en en algunos lanzes tener eh captura incidental importante. Y por último el manejo de los descartes donde un artículo eh hizo eh ver la diferencia que era entre vertir descartes por pulso eh generaba un beneficio eh al no eh eh al diminuir ¿No es cierto? La captura incidental de ave marina porque en general en las pesquerías de arrastre eh el vertido de desechos y descartes era de forma continua de tal manera que las aves siempre estaban eh visitando ¿No es cierto? Y y y y este subsidio alimenticio que es el el descarte y y el vertido de desechos generaba esta cercanía con con la eh operación de pesca y cuando estaba en 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 virando o eh en el momento de de la este 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 artículo también eh fue eh incorporado en ACAP y y y también se hace como un una sugerencia y y se solicita a a a los barcos operar con pulsos y de de vertido de los desechos en pulso o sea deben juntarlos y eh botarlos justo cuando ya haya terminado el virado de la de la red y no esté en operación el el lance de pesca. Un poco de las coberturas que tenemos para que se den cuenta que el proceso de aplicación de las medidas de mitigación en pesquería con arte de arrastre eh ya ha llevado su tercer año de de implementación eh ha permitido una disminución y tenemos porcentajes de cobertura eh por sobre el cincuenta por ciento en lo que son los lances observados en en los viajes de pesca realizado en estas flotas y eh donde el uso de medidas de mitigación supera el setenta por ciento de de uso de medidas de mitigación en el lance de pesca. Eh esto no nos tiene eh muy motivado y y y hemos encontrado que que la industria en particular se ha comprometido en en ayudar a disminuir las afectaciones que que generan sobre eh las aves marinas. Cuestión que cuando se inició el proyecto eh teníamos eh altas mortalidades lo cual eh tuvimos que eh informar en organismos internacionales eh dejándonos no muy bien parados a veces eh por no tener medidas de mitigación y por no tener una conciencia mayor sobre esta esta problemática que eh era fuerte en aquellos años. Eh este un unos gráficos resumen que muestran el esfuerzo de observación eh y también eh las capturas incidentales y las capturas estimadas. Nosotros hacemos estimaciones de de las capturas incidentales, es decir, llegamos el muestreo que hacemos el registro de 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 aves observadas a una estimación eh que es alimentada por eh información del CERN la pesca de los viajes totales que realizan las flotas y y nosotros así poder expandir estos números eh observados a eh a números totales eh registrados por la flota. Por ejemplo, si ustedes pueden ver el primer gráfico arriba de la flota rastre fábrica, el año dos mil dieciséis tenemos cerca de cuatro mil ejemplares eh observados muertos de aves marinas con una estimación alrededor de siete mil y algo ejemplares. Esto como les comentaba eh producto de un trabajo de de difusión y de 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 conciencia y también de 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 del darse cuenta que eh estas problemáticas pueden llevar a tener problemas de mercado yo en la en en eh en los recursos que ellos eh muestran en el exterior. Así ha pasado con con eh con la captura incidental de lobos marinos donde por ejemplo Estados Unidos ya solicita información y y podría tener problemas para eh exportar eh especies a Estados Unidos si no se cumplen con ciertas normativas de cuidado y de eh baja en los números de captura incidentales de lobos marinos. Esto es una visión general para que se den cuenta cómo eh en rojo está la captura eh nominal, digamos la observada, y en amarillo están las estimaciones eh realizadas del número de de ejemplares eh de aves marinas capturados por la flota. En todas ellas se ha visto eh una disminución producto de un trabajo ya de siete años donde hemos estado eh enfocado en en difundir y hacer eh ver la problemática en la empresa en lo cual eh finalmente eh podemos mostrar mejores cifras que las que mostrábamos al principio en en organismos internacionales. Lo mismo les quiero mostrar las tasas de mortalidad que son producto de estas estimaciones. todas ellas han tendido a una disminución en las tres flotas estas son las flotas de arrastre de Mersal Centro Sur, arrastre hieleros de la de la zona sur austral, y donde eh ya estamos por bajo eh tasas de mortalidad que eh fueron informadas por ejemplo ATF el dos mil once, dos mil dos, informadas cero coma ciento cincuenta y dos o cero coma cero treinta y una vez por hora de arrastre. Nosotros estamos ya por bajo estos estos números. Así que eh son buenas noticias para las aves y también para nosotros y yo creo que en general para la en la pesquería en 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 un gráfico que ya lo hemos conversado que la principal especie afectada es el albache de ceja negra. En todas las pesquerías esta especie eh 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 aparece como capturada, entonces es una especie eh de especial atención, creo que eh por lejos es la especie eh más capturada, sin embargo, Fardella Blanca, Ardena Creatopus, es otra especie que eh afectada por las pesquerías como les conversaba de de acerco eh artesanal centro sur y que es eh un un foco que tenemos que poner atención y estamos trabajando en ello eh el 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 plan de acción nacional eh que va a ser actualizado de espero dentro de este año eh incorpora, ¿no cierto? Eh las pesquerías de arrastre y también una eh especial foco en eh las pesquerías de cerco eh con la afectación que tiene sobre Fardella Blanca que es una especie de endémica. eh todas como eh sí eh están con su nivel de 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 según la un internacional para la conservación eh albache de ceja negra sin estar en una preocupación menor pero eh la afectación que tiene por las potas eh ha disminuido bastante sin embargo hay que estar atento a ver si poder eh realizar censos ¿no cierto? Que eh nos permitan eh ver la afectación y el impacto que han tenido estas capturas incidentales de años anteriores en las poblaciones que están en nuestro nuestro territorio. Finalmente y para ir eh terminando eh y no aburrirlos más con una última etapa y considerando los desafíos que que para el control y registro de los descartes y las capturas incidentales en el mar eh se han incorporado un cierto dispositivo de grabación de imágenes que o cámaras a bordo eh eh en una resolución exenta que es la treinta y ocho ochenta y cinco que son eh se llaman DRI se les dice DRI eh y estos eh actualmente están eh incorporados eh estas cámaras en todas las flotas industriales y esperamos al año dos mil veinticuatro comenzar con la flota artesanal es mayor a quince metros. Este registro de 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 imágenes eh y su revisión la realiza exclusivamente el gobierno a través de 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 hacer una pesca. Nosotros como instituto estamos interesados en poder tener la información de 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 esta de esta registro de imágenes para ver el uso eh en términos científicos y para eh tu uso y y poder aumentar así las coberturas de 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 observación ya que muchas veces las flotas como por ejemplo las de cerco artesanal son muy grandes y y no está la capacidad de poner observadores científicos que tengan una cobertura mayor y esto nos podría estar entregando eh buena información esperamos y poder así eh 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 poder hacer estimaciones y registros de de embarcaciones donde muy difícil podría subir un observador científico. Este es el proceso eh 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 bueno la presentación yo se la voy a dejar de tal manera que eh permite tener una una modalidad y una forma de eh de análisis de imágenes en en estaciones de procesamiento que actualmente están en el CERNA PESCA en el eh eh en resumen para para mostrar que eh se ha realizado un avance sistemático en el proceso de cuantificación de la captura incidental de aves marinas consolidando una data de mayor calidad y avanzando en en las estimaciones para las diferentes flotas. Las flotas de arrastre fábrica muestran una disminución importante de las capturas incidentales en estos últimos dos años principalmente. Eh la implementación de la medida de mitigación al año dos mil veintidós alcanzó porcentaje por sobre el setenta por ciento de los lances observados por nuestra gente que está a bordo y las temporadas de pesca eh dos mil veintidós muestran una notoria disminución de las tasas de captura incidental de aves marinas en 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 principalmente en las flotas de arrastre y eh albastro de ceja negra sigue siendo por lejos eh la especie con mayores capturas incidentales en estas flotas y desafíos que siempre tienen que estar y y y y ver nosotros las brechas que tenemos respecto de de esta investigación es avanzar en la cuantificación de la captura incidental críptica o no está a bordo recuerden que nuestra observación está en ese nivel de eh aves marinas capturadas e izadas a bordo o vivas o muertas ese es el registro que llevamos pero sin embargo eh está escrito que eh muchas aves eh no llegan a bordo y quedan eh flotando han sido impactadas o se desenganchan de los anzuelos etcétera eh y poder tener una mirada de lo que es la captura críptica es un desafío que tenemos no es fácil de 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 analizar y de llevar a cabo porque hay problemáticas con eh seguridad de los observadores científicos en las popas de los barcos eh condiciones climáticas que no impiden y también eh poder tener esta un un lugar de de observación que sea adecuado progresar en el diseño de implementación de un trabajo destinado a un desarrollo de censos que también nos interesa sin embargo eh sabemos que eh es territorio del SAC principalmente no de de subsecretaría pesca y estamos haciendo alianzas de tal manera de poder hacer eh observaciones en tierra de eh de colonia ¿no cierto? y y poder llegar a hacer algún ausencia y actualizarlos porque algunos de ellos están muy eh hace muchos años que no se no se actualizan y finalmente avanzar en el uso de imágenes lo que estaba conversando con fines científicos obtenida a través de los dispositivos de registro de imágenes eh finalmente eh ya finalizando quiero decir que considerar la pesca económicamente rentable con con las disminuciones de las afectaciones a la biodiversidad marina y en particular eh nuestro tema que son las aves marinas eh es una tarea difícil más no imposible y es en lo que hemos estado trabajando todos estos años muchas gracias a todos y quedo atento a sus a sus consultos. Muchas gracias Luis eh un un tema muy muy complejo eh y como dices al final con con grandes desafíos eh quiero darle la palabra a Bastián para que nos ayude con los comentarios y preguntas. Bastián, adelante. Por supuesto. Eh como primera pregunta eh fue Cristian que me preguntó si el trece por ciento de arrastre de crustáceos eh se toma en cuenta como el camarón y el langostino creo que se refiere en una una tabla o gráfico donde hablaba de eso. Sí, de de sí, está está eh el el la captura de langostino y de camarón está está como eh no está eh la captura inicial en ese caso no está eh dividida en eh por especie objetivo está eh a la a la observación de la a la observación de la captura inicial de la operación de pesca de 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 del arrastre de que va hacia hacia crustáceo. Bien. A ver como segunda pregunta es Paula. Hola, muy buen tema y presentación. Quisiera preguntar si los datos mostrados de disminución de captura incidental en pesca de arrastre es a nivel nacional. Hay datos del norte en esas cifras. en en pesquerías eh del norte tenemos eh como dije principalmente eh las pesquerías de arrastre operan eh la zona centro sur eh sur austral. En el norte tenemos pesquerías que tienen que ver con el palangre y también con el cerco. En el cerco hay eh capturas incidentales nominales sin embargo no eh no he visto yo eh no he visto yo en relación de estimaciones eh y como lo he dicho también eh en pesquerías de de cerco no tenemos eh medidas de mitigación que estén eh que estén ya por resolución y hayan sido decretadas y está en un trabajo que que se está se está avanzando sin embargo no en este minuto yo no te podría decir que tendremos estimaciones de capturas incidentales y si la disminución de ella es eh es tan efectiva como lo que he mostrado yo en en el arrastre. Ok. Eh siguiente pregunta sería de Marcelo Olivares. Es si es que los recursos que se invierten invierten para la implementación de medidas de mitigación y buenas prácticas están a la altura de la urgencia por acelerar la discusión sino eliminación de captura incidental de aves marinas. Mira en general las medidas de mitigación en cuanto a al costo podríamos decir que tienen son eh y lo que busca también el acuerdo para la conservación es que sean de de fácil uso que sean económicas que no tengan un gran impacto en 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 la operación de pesca eh de tal manera de evitar este este tipo de afección y así que las empresas no las usen. Eh yo creo que en las medidas yo creo que hay que entender que también la el llegar a una a una captura incidental cero es muy complejo cuando tú haces eh operaciones de pesca. Sin embargo los niveles que yo te puedo que puedo dar fe de los de los datos que nosotros hemos recopilado ha mostrado una importante disminución principalmente en estas eh flotas que hasta hace algunos años atrás eran eh eh muy significativos los 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 las capturas incidentales que realizaban y y eso eh ha sido eh producto de este trabajo y de que del uso de esta de estas medidas de mitigación. Muchas gracias. Eh siguiente sería Caterina que pregunto si hay datos de pesca incidental asociados al pingüino de Humboldt. Tenemos eh estamos eh estamos viendo las pesquerías de en general el pingüino de Humboldt queda atrapado en 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 producto de pesquerías artesanales que 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 yo he visto que van a capturar por ejemplo en eh cerca de 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 eh eh en la eh en la en la araucanía también eh veo eh pesquerías de mayor de otros recursos eh que eh que an atrapados pingüinos. Eh las pesquerías artesanales siempre son en 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 general un 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 mundo que es difícil de abordar porque las embarcaciones generan muchos problemas para embarcar a observadores científicos eh muchas de hechas de ellas no tienen acomodaciones eh que permitan esto, los tripulantes son muchas veces reticentes a ser observados porque ellos lo ven como un tipo de fiscalización, no entienden que es para una cuestión científica, sin embargo el instituto está enfocado, de hecho yo durante el día de hoy estuve en una reunión donde estamos poniendo el foco en las pesquerías artesanales ya que las industrias ya tenemos bastante cubiertas y trabajar en el tema de las pesquerías artesanales tanto de las de merluza austral en el sur como de las de emalle y otros artes de pesca que podrían estar afectando a los pingüinos. Ahí sí me gustaría hacer una pregunta relacionada al pingüino, si es que se tiene el dato claro. Si es que se ve como una pesca incidental del pingüino mayoría en ciertas regiones comparadas a otras, por ejemplo, no sé, en la región de Coquimbo, Atacama donde está la reserva del pingüino. Mira, como te digo, en las pesquerías artesanales, yo en particular he visto capturas incidentales, tenemos capturas incidentales también en cerco de pingüinos, sin embargo yo no me atrevería a decir si ha habido un aumento o actualmente una disminución de estas afectaciones. Hay información que podría ser buscada en los proyectos de descarte, de descarte espelágico, porque hay que entender que la captura incidental y la mirada en lo que es los proyectos de descarte están divididos en pelágicos y en demersales. Las capturas de pingüinos generalmente se producen en capturas que están asociadas a los proyectos de descarte pelágico. Y según lo que yo tengo conocimiento, pero reconozco que no lo tengo a cabalidad como en esta otra flota, no te podría decir en realidad si hay un aumento y qué región es la que registra la mayor cantidad de captura incidental de pingüinos. Sí, y te puedo decir que en la zona austral, o sea en la zona de la Araucanía, cerca de Keule, hay una pequeña colonia que los pescadores de esta caleta no se informan excepto de capturas incidentales de pingüinos en su red de enmaye para la corvina, por ejemplo, que de allá se captura mucha corvina, y también en cercos de Arras, o sea que sacan Reyneta, perdón. Ahí yo puedo darles de esos datos, no así de las pesquerías de cerco en la zona de Coquimbo o artesanales en esa zona. Muchas gracias. También pregunta Héctor Alfredo Télez Álvaro, pero me he dicho bien el nombre, ¿hay experiencias para ahuyentar aves marinas con ultrasonido a bordo? Sí, se han realizado principalmente en el norte, justamente para las pesquerías de cerco en el norte, experiencias de ultrasonido y de chicharras, ¿no es cierto?, que emiten sonidos que en un principio ahuyentan a las aves marinas, sin embargo, según lo que yo he podido leer, es estas aves, principalmente a las aves pequeñas, pero las grandes aves albatros rápidamente envuelven a los lugares si es que hay un subsidio alimenticio. También se han probado otros temas como chorros de agua, de tal manera de poder espantarlas. Hay alternativas, sin embargo, se están buscando en el cerco. Se presentó una propuesta a la CAP que fue recibida, donde se presentaba una disminución del embande en la red de cerco, el embande que se producía entre la línea de los flotadores y el inicio del saco de red, de tal manera de bajar, porque ahí quedaban atrapadas las aves y esa es una medida que ha estado en discusión, pero al menos hay una propuesta en ese sentido de poder disminuir las afectaciones en esas flotas. Desde Facebook pregunta Manuel Enrique Roja Martínez, te da felicitaciones, claro, igualmente. Muchas gracias, claro. Lo que pregunta es, ¿hay información de pesca incidental sobre albatros desglosada regionalmente? Sí, sí, podemos hacer esa clasificación regionalmente de tal manera de entregar al que lo necesite información que le permita decir que en tal región u otra aparecen ciertas especies o el número de ejemplares que fueron capturados. En un principio yo te diría que los albatros, en particular las grandes cantidades de albatros y tal como lo señalé en la presentación, participan y son afectados en cercanías de las colonias cuando las operaciones de pesca se presentan. Y mientras más alejado de las colonias, este número de albatros o de captura incidental empieza a disminuir. Así también en cercanías de la Isla Mocha y la Santa Clara y otras que están donde hay colonias reproductivas de Fardela Blanca también, hemos encontrado que cuando hay cercanías de las operaciones de pesca estas colonias también se producen mayores afectaciones. Y estas están en general en el área sur de Chile. Muchas gracias. Pregunta Saskia Hostens. ¿Existe en Chile algún sello confiable que nos asegure, como consumidores, que el pescado que compramos proviene de pesca sustentable? Dice que está pensando en el pescado congelado o en lata que se vende en los supermercados. ¿Alguna vez se sale que el texto proviene de pesca sustentable, pero está regulado esto? Buena pregunta, pero yo, de lo que recuerdo, se intentó incorporar un sello verde en muchos productos que permitían dar confianza de una pesca sustentable. También, yo diría que cuando las pesquerías provienen de un sello de certificación, hecho como por ejemplo lo decía con la MSC, donde pasa por todo un proceso de revisión, tanto de los stocks, de cómo se hacen los monitoreos, y también de medidas de mitigación que permitan evitar las afectaciones hacia otras especies, creo que cuando las pesquerías están certificadas, creo que nos podría dar un cierto grado de confianza, al menos de que se están llevando a cabo monitoreos sobre esas pesquerías y que están, digamos, con una mayor atención. De las que no están así, yo creo que no podría yo decirte que no generan afectaciones sobre principalmente sobre el aves marinas, u otros, o mamíferos, qué sé yo. Eso, creo que un sello verde tiene que ser bien estudiado. Tengo entendido que en Europa existen sellos verdes y sellos azules que dan cierta confianza al consumidor respecto de que ese producto proviene de operaciones de pesca con buenas prácticas, con códigos de buenas conductas en la pesca y que evitan las afectaciones a diferentes especies. Eso. Muchas gracias. Aquí, más que pregunte, es una información de Cristian, que nos dice, bueno, nos menciona que la UCN, conjunto con la AIP, está revisando videos para ver la interacción de las aves con las maniobras del arrastre. Además, se probarán equipos ultrasonicos para ver si se puede evitar la interacción de aves con flores. Perfecto. Proceda. Lo que yo puedo decir es que yo vi algunas imágenes en una visita que tuvimos a hacer una pesca. Es un trabajo bien laborioso el poder revisar imágenes provenientes de estas operaciones de pesca. La imagen es tri, ¿no es cierto?, este dispositivo, está enfocado y nace producto de poder fiscalizar, está hecho para la fiscalización de los descartes y capturas incidentales. No está pensado inicialmente para el uso científico. Sin embargo, nosotros estamos interesados y estamos en conversaciones con Cerna Pesca y con Subpesca para poder hacer uso de estas imágenes. Hay un proyecto, FIP, que lidera la Universidad Católica de Valparaíso, Maritza Secúl, que es parte del equipo de trabajo de ese proyecto, donde debe estar a punto, yo creo, de sacar el informe final de este proyecto, donde va a dar cuenta de una revisión y de información que nos podría aclarar de si estas imágenes podrían ser útiles para un uso científico y no solo de fiscalización, ni así poder aumentar las coberturas de observación en los diferentes públicos. Gracias. Marcelo Olivares pregunta nuevamente, desde ACAP se ha logrado establecer medidas y obligaciones para las pesquerías que operan más allá de la zona exclusiva de pesca, o High Sea, Alta Bar. ¿En qué consiste el acuerdo de Nueva Zelanda con Chile? El ACAP ha estado intentando, y ya es parte de algunas organizaciones regionales de pesca, alguna OROPS, incluso la del Pacífico Sur, y impulsando, ¿no es cierto?, y empujando para que dentro de esta organización se incorporen estas buenas prácticas, las medidas de mitigación, y sea parte de un requisito y de una obligación de las embarcaciones que operan en pesquerías que están asociadas a estas organizaciones regionales de pesca. Eso en primer lugar, y es un trabajo que se está realizando, y en general la Secretaría de ACAP y su Presidente Ejecutiva, ¿no es cierto?, van a estas reuniones y siempre están impulsando el poder que las operaciones de pesca sean con un mayor foco, ¿no es cierto?, en poder evitar estas capturas incidentales. No es fácil, nos ha dicho ella misma en reuniones de ACAP, que no es fácil, que a veces las organizaciones de pesca regionales están muy focalizadas en las discusiones de cuotas de pesca de los recursos que son objetivos y comercialmente importantes, donde la captura incidental queda muchas veces en un segundo plano. Pero los esfuerzos se están haciendo y el ACAP hace este esfuerzo. La segunda consulta se me fue, no sé cuál... ¿En qué consiste el acuerdo Nueva Zelanda-Chile? Bueno, ese acuerdo que se realizó cuando en una estadía que estuvimos en una pasantía en Nueva Zelanda, principalmente está referido a tres especies, que es el albatro de ceja negra, el albatro antipoensi y el albatro de salvin, que son parte de este corredor migratorio, y es de un apoyo técnico de poder compartir información respecto de las capturas incidentales. Dentro de este acuerdo se han generado algunas instancias de tal manera de poder ayudarnos en la identificación de una de las especies, que es el albatro antipoensis, que en nuestro caso, en nuestras pesquerías, nosotros no hacemos la diferencia entre un albatros errante y un antipoensis porque es muy difícil identificarlos en las capturas incidentales, los tenemos como una única especie, y también no tenemos acceso, muchas veces, de hecho no tenemos acceso, a tomar muestras, tanto de pluma o algún tipo de tejido de estas especies, ahora menos que antes, porque ahora está el problema de la gripe aviar, que tiene impedido a los observadores científicos acercarse y manipular aves y mamíferos a bordo, pero hemos estado en contacto con Nueva Zelanda para poder ayudarnos, ¿no es cierto?, a identificar de mejor manera estas dos especies que nosotros les hemos entregado como una única, y ellos están muy interesados en que logremos diferenciarlas, porque las colonias de antipoensis presentan una alta disminución de su población. Eso. Muchas gracias. Por último, otra pregunta de Caterina. Aprovecho de informar que como proyecto GEF, Gobernanza Marino-Costera, vamos a comenzar a trabajar en este tema en el archipiélago de Humboldt, y sin dudas queremos hacerlo en colaboración con todas las actorías que trabajen en este tema, desde lo público y desde la ciencia e investigación, con la PEC, etc. Actualmente hay una vacante abierta en FAO para una persona de apoyo para esta línea de trabajo. Además, que pregunta era con información. Ahí fue, que rompí. Perfecto. Y eso sería todo, todas las preguntas. Ok. Felicitaciones de mi parte, de todos los demás, yo creo. Muchas gracias por toda la información y por darse el tiempo de presentarnos todos. No, a ustedes, a ustedes muchas gracias. Para mí, si lo habrán notado, es un tema que me apasiona, me interesa. Creo que en estos tiempos que se está viviendo tenemos que hacernos cargo de las afectaciones que muchas actividades productivas generan y no podemos dejar de, no podemos hacer vista gorda. Hay que involucrarse, hay que ser activos. Nosotros tenemos información que podemos compartir y bienvenidos sean ustedes a tener conversaciones de este tipo y que entre todos también podemos buscar soluciones que a veces más de una cabeza piensa más y podemos encontrar soluciones que a lo mejor nosotros no las hemos podido ver. Así que yo agradezco a todos ustedes y quedo atento a cualquier consulta. Yo a Sá ya voy a enviarle la presentación para que la tenga en su listado de presentaciones para que la pueda difundir como ella estime conveniente. Muchas gracias. En todo caso, nosotros siempre subimos la presentación a nuestro Facebook y el canal YouTube también. Ah, perfecto. Pero nos demoramos unos días, pero lo vamos a subir. No hay problema. Gracias en todo caso. Aquí vienen más agradecimientos de Marcelo, que dice felicitaciones por tu trabajo. Francisco dice excelente presentación, felicitaciones. Héctor dice gracias por la charla, muy interesante. Daniel dice gracias por invitar, saludos excelentes. Por mi parte también muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Desde el primer momento sentimos el entusiasmo y la disponibilidad para contarnos tus experiencias que para nosotros es una oportunidad única para aprender más sobre este trabajo tan importante. Y gracias por eso también. Gracias al IFOP también. Y a las organizaciones e instituciones que nos apoyaron con la discusión de esta charla. Gracias a todos los que asistieron hoy día, ya sea por Zoom o por Facebook. Y finalmente también gracias a Emilio por el soporte técnico. Y atentos a nuestro Facebook e Instagram, porque en cualquier momento nos vamos a sorprender con una nueva charla. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Ok, muchas gracias. Saludos a todos. Chao, chao, gracias. 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 Gracias.